Miles de niños se pudieron convertir en reporteros y ahí estamos echando un ojito para ver a quién contratamos. Esto fue la Villa Juguetón y se logró gracias a Organización Editorial Mexicana. ¿Quieren conocerlos? ¿A los candidatos a reporteros? Un semillero, un semillero. Vamos con esto que preparó Rubén Morovi. Contamos con 44 sitios de internet, 60 periódicos, tenemos 24 estaciones de radio a nivel local, nacional, también nos escuchamos internacionalmente. Se trata de Organización Editorial Mexicana OEM. Ya es el cuarto año en el que la OEM se suma a esta iniciativa de juguetón. Y tuvo un stand activo en la Villa Juguetón. En él, cientos de personas, chicos y grandes, se pusieron un chaleco de reporteros, tuvieron un micrófono en las manos y posaron para la foto del recuerdo. Para la OEM es muy importante y sobre todo muy satisfactorio poder ayudar, poder estar aquí presentes en el Juguetón. Ellos saben que su apoyo fue muy importante y gracias a eso, logramos superar la meta. Juguetón, 25 años regalando millones de sonrisas. Muchas gracias a Organización Editorial Mexicana, gracias por estar con nosotros. De verdad que los chavos me encantan cuando se ponen en posición y todo, y toman su rol. Y agradezco a ABC Radio. Gracias, Tania, que también estuvieron con nosotros aquí en ABC Radio transmitiendo. Y tuvimos a la gente que, pues, estuvo haciendo a las veces de reporteros. Muchos de ellos, cuando lo estaban haciendo y teníamos la oportunidad de verlos, decíamos, pero nunca así, porque esto está mal hecho. Y así les decíamos, ¿te acuerdas? Señor, soy una inspiración para muchos chavitos. De lo que no deben hacer. Bueno. Un regalo una sonrisa, ya empezó el Juguetón. Un regalo una sonrisa, para alegrarte el corazón.